¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaaaah! ¡Y tuve! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué tal estáis? ¡Qué grande! ¡Hola, Paolo! ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Hola! ¡Lidia! Hola, te mando un besito, ¿cómo estás? Bien, qué lindo, todo un mensaje. Bien, Lalo, estás bailando bien. Es una genia, una genia, una divina. Oye, que nada, que esperamos que lo veáis mañana el concierto, que va a ser impresionante. Ya los huevanos, yo. Que va a ser impresionante el concierto, es alucinante el escenario, no lo habéis visto, pero es gigantesco y además las canciones están fenomenal y va a ser un show muy emotivo, ¿verdad? Va a ser hermoso, la verdad. Tenemos muchas canciones muy lindas. Bueno, esperamos compartirlas con ustedes, que les emocione con nosotros. Tenemos una parte donde vamos a cantar canciones de nuestras nacionalidades, que son muy lindos. Gracias. Esperamos compartirlo con ustedes y que les guste. Los esperamos a todos el domingo. Los que están aquí, por aquí, cerca de Chiapas, que vengan a este estadio tan maravilloso para compartir la emoción y la vibra de que se siente arriba de este escenario. Así que, los esperamos. Va a ser un concierto lindo. Lo único que nos vamos a extrañar entre nosotros. Pero bueno, se terminó y ahora hay que disfrutar. Oigan, no tengo ni idea para que no se extrañen. Que se queden a vivir en México, ¿verdad, chicas? ¡Chao! Pronto, pronto, pronto. Sí. Os mandamos muchos besos, muchos besos. Un beso para todos. Es un placer, realmente. Ahora hay 849 conectados y es un placer estar en contacto con ustedes porque esto es lo que nos alimenta a nosotros y nos hace muy feliz. Y después, a veces, todas las semanas estamos hablando de esto. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer pasar todos estos días y todos los sábados. Melu, te mando un beso. Debes ser de Mar del Plata, seguro. Mar del Plata, Rivera. Gracias también. Sí, estamos cumpliendo un besito. Un beso gigantesco. Los queremos mucho. Muchos besos. Ya vengo. Voy a ensayar. Un beso para Guatemala. Tengo muchas ganas de conocer Guatemala. Y cita hasta acá. Me dijo cuando me iba a llevar Isabel. Así que esto es muy lindo. Bueno, acá estoy con la bella Ingrid Coronado. Ya se fueron a ensayar. Exacto. Yo me quedé. Todavía estoy en el banco de suplentes. Así que voy a entrar como en 3, 4 canciones. Bueno, simplemente decirles que también en todos estos días... ¡Gracias! ¡Forever! En todos estos días hablamos muchísimo de construir cambio y la verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos disfrutado todo lo que hemos vivido aquí en la Academia este último mes y que ha sido maravilloso. Realmente... ¡Ah, Banuji! ¡Seguimos con carta Banuji! ¡Precio! La carta de Manuji. Muchas gracias. 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 Bueno... ... para que el mando... ... si me demandan una pregunta me encantaría. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Está cantando Sí, pero están súper bien